Pasa esto, y esto es de nuevo en la mañana, con la buena vibra que traen los pan aquí con Guille, con Luisito y Miguel, con la mega estación, lo escuchas otra vez. Son las 7 y 2, continuamos de nuevo en la mañana, por acá, por la mega. Iga, 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 iga. Pero bueno, volviendo al tema de Snowden. Sí, igual. Snowden, la Snowden manía. La Snowden manía. La desatada. La Snowden manía es muy fuerte. De hecho, una conocida empresa de artículos de higiene personal lanzó al mercado el primer Snowden Trífico, que es una pasta dental. ¿Que te podía hablar? Ajá, una pasta dental. Lo cuentas todo. Cuenta que es una pasta dental que usa Snowden, el Snowden Trífico. Sí, sale Nicolito en todas las fotos. Claro, 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 Snowden. Ahora fíjate una cosa, ayer Nicolás, el que se encontraba en Amazonas, estaba en Amazonas, Nicolás dijo que arrancó el gobierno popular y eficiente. El gobierno popular y eficiente. O, como lo llaman sus seguidores, ¿qué cosa? Así, así lo llaman. Ya va, pero entonces, ¿qué es lo que tuvimos antes? ¿Qué es lo que tuvimos hasta ahora? No, no lo sé. No, no, no sabría decirte. No sabría decirte. Tú, en comparación con el gobierno anterior. Claro. No lo sé. De bueno. No tengo idea. Así lo arrancó. No sabría yo decirlo. Mira, fíjate, Nicolás también observó que la vialidad en Amazonas, se encuentra en pésimo estado. Dijo, está en pésimo estado. Por eso prefirió llamarlo gobierno a un lado de la calle. Gobierno a un lado de la calle. Llamó borracho a Guarulla. Feor. Al gobernador de... Eso lo hace quedar feor a él. Pero muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal, claro. Sí, sí, sí. Al gobernador de Amazonas lo llamó borracho. Y Nicolás llamó borracho a Guarulla. Y luego, mirando al cielo, dijo que los truenos eran Chávez comunicándose. Y dijo que había que exportar bachacos a la India. Que a ellos les gustan cosas picantes. O sea, lo del pajarito quedó atrás. ¿Qué cosa? Lo del pajarito quedó atrás. Bueno, porque el paso hay que recordar que el alcoholismo es una enfermedad. Cualquier otra. Y uno puede estarse burlando de eso. Si ese es el caso, no es la situación. O sea, tú no te burlas de alguien porque... O decir una cosa tan fuerte como esa sin tener las pruebas en la mano. Y es que... Para acusar a alguien de borracho en... Pero de todas maneras... Públicamente, oye. Oye, más por jefe de estado. ¿Qué es eso? No escucha al presidente por ahí diciendo eso. Bueno, pero es que ahí está el detalle. Claro. Claro, yo lo sé. Yo lo sé. Los jefes de estado no se expresan de esa manera. Claro. Ajá. Repito, ahí está el detalle. Ajá. No sé si me entiendes. ¿Quieres que lo explique? Por supuesto que lo entiendo. Bueno, fíjate. Pero explícalo. Ahora, Maduro llama borracho al gobernador de Amazonas. Y luego, inmediatamente, éste le responde a un arbusto que se parecía a Nicolás. Vamos a hablar del náutico. Guarulla estuvo hasta las 5 de la tarde discutiendo con un arbusto, diciéndole, diciéndole, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre venir a mi casa y expresarte de mí de esa manera? Y la gente decía, estás hablando con un arbusto, suéltame. ¿Cómo se te ocurre? Es una falta de respeto. Estás hablando con una planta, suéltame. Estoy platicando, chico. Mira, no te muevas hacia los lados de esa forma que no me vas a distraer. Le decía, le decía, guarulla al arbusto. Lo voy a decir. Él puede hablar con quienquiera. Total, hay otros que hablan con un padrito. ¿Por qué es el arbusto? ¿O con los truenos? Claro, claro, exactamente. O con los truenos. Es una cosa muy... Truenos, pájaros, pájaros. No se te duelen tan perezca. Si no, Nicolás es una de las personas más ecologistas que hemos conocido en los últimos tiempos. Pájaros, truenos. Sí. No vale. Sí. Oye, lo llevas a la cima de un tepullo y vuelves como loco. No, no, es Blancanieves. Donde lo pongas. Hola, pajarito. Yo hablo con el arco iris. Yo hablo con el río. Yo hablo con la piedra. No, no, eso es Blancanieves. Donde lo pongas. Lo hiciste, tambor. Sí, está. Sí. Sí, sí. Y Nicolás regresó al Palacio Miraflores porque tenía una visita oficial de tambor. Para recibir a tambor. Sí, lo acompañaron. Gruñón, Api, no sé. Claro, claro. Son las 7 y 6. Oye, pero ayer estuvo, no sé si todavía está ahí acá, el presidente de Panamá. Sí, Martinelli. Martinelli. ¿Estará aquí todavía? No sé la verdad porque estamos tan cerca. Muy cerca. Sí, muy cerca. Es un vuelo corto. Una hora, una hora. No, no, no. Creo que son dos. Por lo menos una hora y media o dos horas. Claro, claro. Ayer acordaron que una hora casi está Maracaibo. Exacto. Ah, de Maracaibo que es una hora. 50 minutos. Conviasa va a tener vuelos directos a Panamá. Sí, sí, claro. Bueno, con todo esto. Entonces, ¿qué sucede? Estuvo el presidente de Panamá de visita acá en Venezuela. Y aprovechó los lunes que son los días que Nicolás está en el país. Entido. Esto lo tenía en la gente. Ahí voy. ¿Qué días es que el presidente de Venezuela se encuentra en su país? Los lunes. Los lunes voy y lo engancho allá. Vamos a hablar porque hay un tema de línea blanca que tenemos que hablar. Efectivamente, hay una deuda grande, aparentemente, del gobierno de este país, el nuestro, con Panamá. Con Panamá es una cosa importante. Sí, sí. Entonces, el hombre vino a cobrar. Vino a cobrar, Martinelli. Vino a cobrar. En visita oficial. Mira, este... Aunque algunos anuncian, algunos dicen, que se enteró de que acá en Venezuela están comprando medios. Pero hay una compra. Compraron el Globovisión. Compraron Últimas Noticias. El hombre dijo, bueno, si están comprando medios, déjame ir para allá a ofrecerles el canal. Muchas gracias a todos. Chisto en este madrugador. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Sí, sí, sí. Gracias a todos. Oye, y... Muchas gracias a todos. No, por favor. Mira, toma este hermoso ramo de calle. Qué bonito. Mira estas flores. Son árboles de paraíso, mi favorita. Ah, mira, yo sabía. Yo sabía que te iban a gustar. Oye, te tengo tenido que más poner algo ahora. El encantador de pájaros. Claro. De nuevo en la mañana presenta... El Encantador de Pájaros. Un espacio radial que enseña a la gente cómo educar a sus pajaritos y aves cantarinas. Un programa producido por el Ocio Geographical Institute. El Encantador de Pájaros. Hola, les habla Víctor Millán, su encantador de pájaros. Hoy les hablaremos del lorito detective llamado también Snowden misisipeño. Este lorito Snowden es muy arisco. Arisco, dije, sin M al comienzo. Bueno, este Snowden no es fácil de cazar. Se deja ver poco el muerganito. El Snowden no se da muy bien en cautiverio. Se cría más bien en asilos de pájaros. Algunos ornitólogos han tratado de cruzar este lorito misisipeño con otro muy parlanchín llamado Assange del Norte. A mí me da terror que un Snowden con Assange puede salir una hurraca parlanchina que ni te cuento. Ok, hasta aquí el programa de hoy. Trua, trua, amiguito. Hasta aquí le habló el periquito. Chao. De nuevo en la mañana presentó El Encantador de Pájaros. Porque los pajaritos también aprenden. El Encantador de Pájaros con Víctor Millán. Ha, 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 ha.